Mi amigo, nunca me dejas y nunca me has dejado Cuando necesitaba tu cariño Siempre venías y a mí me acariciabas Mi amigo, nunca me dejas y nunca me has dejado Cuando necesitaba tu cariño Siempre venías y a mí me acariciabas Mi amigo, nunca me dejas y nunca me has dejado Cuando necesitaba tu cariño Siempre venías y a mí me acariciabas Y ahí no me dejas sola No ves que me pierdo Porque tengo miedo Yo perderte no quiero No me dejes sola No ves que me pierdo Porque tengo miedo Yo perderte no quiero Y a la vela Y a la vela Nos ha dado la vida Nos ha dado al ser Y a la vela Y a la vela Y a la vela Nos ha dado el ser Tú dices que busqué tu rostro Yo no quiero Yo no quiero Y vivo a mi manera Sin embargo en la iglesia tengo nombre Qué pena Qué pena Dios mío Qué tristeza Tú dices que cambié las formas De conducta y de pensamiento Que deja atrás el viejo hombre Que perdoné al que da Yo me he hecho Pero se lo decimos Ay, sácame, sácame De esta manera que tengo que ser Tan mala Ay, 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 ay Te decimos al Señor Por eso quiero adorarte Gracias, Señor Quiero adorarte Quiero bendecir su nombre Tú eres Lo más bello Dios Tú eres Por eso quiero adorarte Yo quiero adorarte Quiero bendecir su nombre Tú eres Lo más bello Dios Tú eres Te alaba mi alma Te alaba, mi alma Te alaba, mi alma Mi Señor Yo no me rendía nada Tu misericordia Tu misericordia estaba Presta a mí Y la gloria derramada Gracias por tu misericordia, Señor Cambio el rumbo de mi alma Gracias a ti Gracias a ti Yo no merecía nada No merecíamos nada Tu misericordia estaba Presta a mí Y la gloria derramada Gracias a ti Cambio el rumbo de mi alma Gracias a ti Tanto amor Que en mi mente No encajaba Yo te fallaba Y me abrazaba No me reprochabas nada Y comprendí que tu misericordia No se acaba Se renuevan cada mañana Gracias porque tú me amas Me amas, me amas Con amor eterno tú me amas Gracias por tu amor, Jesús Aleluya Que grande es el Señor Tu amor Jesús Tú eres el sacrificio perfecto Jesús Tu sangre derramada Y el sacrificio perfecto Jesús Y el sustituto Vígan Y es el cercano pariente Que mi alma ha redimido Y él es Y es el cordero inolado Y antes de que el mundo fuese No había creado el hombre Y él ya estaba preparado No fueron túnicas de pieles Y esta vez Si no la sangre preciosa De Jesús de Nazaret Y herido por mí Para que yo fuese sanado Por mi lado Tomaste la cruz Perdonando mis pecados Solo te vi sufriendo y desamparado por amor, por amor a mí y a ti.